Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien Bueno, lo prometido es deuda Y les dije que iba a hacer un video sobre Cómo armar un equipo competitivo en Ultimate Team Nemaden Hoy no lo voy a grabar así en la capturadora Y lo voy a hacer así rapidito con el celular Que creo que igual se aprecia bien Como pueden ver, este es el equipo que tengo Vale, son jugadores relativamente de buen nivel Vamos a ver la defensa Ando un poquito lento en internet Por eso tardan en cargar algunas imágenes Bueno, eso es Clay Matheus Bueno, ahí los están viendo Son jugadores mínimo 83, 84 Pero bueno, lógicamente al principio no vas a tener estos jugadores Te van a salir obviamente jugadores de mucha menor calidad Bueno, antes de continuar Quiero decirles que ¿Por qué hago esto? Bueno, porque a lo mejor A muchos No No he visto muchos videos De Madden en el NFL en español Y a lo mejor a muchos de ustedes Pues les gusta el fútbol americano Pero a lo mejor no se les da Bien el ingreso Y por ende todo lo que les aparezca A lo mejor no No lo entienden Esto es Ultimate Team Vamos Para los que juegan FIFA Pues ya saben lo que es Es armar tu equipo En base a las cartas que te van saliendo ¿No? El primer consejo que te daría Sería Que compres Los jugadores Que tengan Esto de que dice Power Up No se si se alcanza a ver En este caso tengo a Rodgers Tengo a este fullback De San Francisco A la Banshee Anams A Freeman A Jordan Reed Por ejemplo Yo me acuerdo de Rodgers Yo te aconsejaría O por lo mejor que quieras pues Que compres A jugadores de Power Up Que al principio Vas a ver Están En un nivel muy bajo Que dices ¿Pero qué es esto? Vamos a buscar El propio Rodgers Venga Bueno Espero tratar de ser claro Espero ser claro Con ustedes Y que me entiendan Igual si no me entienden Pues déjenme en los comentarios Vamos a ver Mira aquí está Aaron Rodgers Como pueden ver Su media es de 68 Y es relativamente barato Lo compras Bueno no lo vas a comprar Pues Pero lo puedes ir Chetando O sea Chetando lo puedes ir Aumentando sus capacidades Hasta llegar a 83 84 Normalmente Todos los jugadores Que estén así Llegan a ese nivel Y después Para seguirlos Chetando Aumentando el nivel Ocupas Comprar ya la carta Que es de 89 O la carta de la carita Para poderlos combinar Y tener una mejor versión De Rodgers Yo por ejemplo Tengo Rodgers De 90 Y también Olvide mostrar La de 89 Déjame arreglarse otra vez Cuando Cuando Puse a Rodgers Al máximo Eh Otra vez Como Como se pone al máximo El Como aumentar El nivel Del jugador Nada más Les voy a mostrar Rodgers De 89 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Eso es normalmente Lo que vale Un jugador de ese nivel De 89 Muy buen jugador La verdad Si es un buen jugador No lo digo Porque se los pacas Pero Si es un jugador Compras esta carta La mezclas Con la que ya tenías Muy chetada De 84 Más o menos Y te va a dar El arroyo de 90 Para eso Necesitas Tener Puntos Acá de No me suena aquí Los puntos Estos Morados Que dicen Training Obviamente Yo también tengo Muchos puntos Pero Al hilos Usando Pues Vas mejorando El jugador Vamos a ver Uno que uno Tenga mejorado Del todo Por falta de puntos Vamos a buscar A ver Este Mike Evans Mira Le das Upgrade No sé cómo se pronuncia Lo que está aquí arriba Al principio Esto es lo que te sale Le tienes que ir dando Gastando tus puntitos Morados Al principio Son baratos 5 10 4 Ya cuando va Más por acá Ya se van haciendo Más caros De 140 A veces De 400 Etcétera Aquí yo ya lo tengo Lo más chetado posible Para seguir avanzando Necesito Al Mike Evans De 85 Bueno A la carta Más cara Vamos a ver No lo tengo Pues lo tendría que comprar Pero no lo voy a comprar ahorita Si lo compro Lo mezclo Compra esa carta La mezclo con la que tengo Y me va a dar Un Mike Evans De 85 Y si la quiero mezclar más Debo subir más Le tengo que Poner 400 Puntos Para que suba 87 Y así Sucesivamente Bueno Como conseguir esos puntos Me preguntarán Bueno El consejo Que yo te doy Es Jugar Todos Todos Lo más Que se pueda Los juegos Solos Que son Retos Los solo Challenge Como Estos Por ejemplo Este lo jugó ayer Este Son Retos Y me dieron Un jugador De 86 87 Un defensivo De los jaguares De Jacksonville Yo te recomiendo Que los juegues Aparte Por el dinero Y Por el El premio Que Bueno Aquí es un jugador De élite De 82 84 Obviamente Pero no tienes Cobar los de acá He jugado mucho La verdad He completado Muchos Por ejemplo Aquí ya estamos Completados Ahora Muchas veces Te salen Especies Como de Adolescita También jugar Temporadas En línea Que es Head to Head Te recomiendo Porque al final De temporada Según las victorias Que te dan Te dan Cartas Especies De trofeos Bueno En cualquier Apartado Te dan Como Cosas Coleccionables O cambiables Si Me explico Por ejemplo Aquí en Ultimate Kickoff Yo podría cambiar Un trofeo Que tengo uno Pero no lo voy a hacer Y acá me darán Un jugador de oro Si La que a mí me gusta O me llama la atención Y cada uno Que estoy a punto De completar Es esta 6 trofeos Con 9 De estos Con 9 De estos Trofeitos Que te dan A final de temporada En línea Bueno Con 50 Me dan un jugador De 88 90 Gratis Tengo 41 Pueda tener 2 Pero es que me salió Uno dorado Y no sé si Lo voy a usar después No sé por qué Pero me salió Y eso me parece bien Es una buena forma De que Tener jugadores De muy buena calidad Y relativamente Gratis También En los demás De De campaña Vean Uno De campaña Esto Esto no lo terminé Porque vendí los jugadores Aquí Cambias los Trofeitos Sobres Cosas colecciones Que te dan Y te dan Ahí los jugadores Que te están indicando Ah me dieron A Golden Tate Y ahí Me parece que me dieron A Dion Jones Si no me equivoco Luego Había Aquí en Gatorade Yo cambié A JJ Watt No lo tengo Chetado Porque me faltan Muchos Nomás lo tengo en 84 Pero me faltan Muchos De estos Coleccionables Y Ya los terminé Los de Gatorade Entonces No lo voy a chetar Más A menos que lo compre En la tienda Pues Bueno Ahí puedes chetar Todd Corley Cam Newton También si te sale Un jugador Que tú no quieres O que Ya tienes O simplemente Algunos Los puedes cambiar Cuando te sale Un jugador De premio Algunos Los puedes cambiar O O poner en venta Vamos a ver Por ejemplo Bueno no tengo Esa intención Pero No aquí no Era Atras No en el equipo En el ítem Miren Por ejemplo Vamos a poner A ver A este Que fue el que me sale ayer Este no lo puedo vender Este fue el que me sale ayer No lo puedo vender Pero si yo quiero Lo puedo vender Por 388 Training Points Dos moraditos Que no lo voy a hacer Porque la verdad Es el mejor jugador Que tengo en esa posición Este tampoco Lo puedo vender Este tampoco Este si lo podría vender Si Ah no No tampoco Que pedo No puedo vender a nadie A ver Este si lo podría vender Auction No lo voy a hacer Pero Si quisiera dinero Pues Lo vendo Hay jugadores Que si te dejan venderlos Que son gratis Y hay jugadores Que no Que te hacen que quedar O los puedes cambiar O los puedes cambiar Solamente por puntos Bueno amigos Espero no haber cantifrado Durante todo el video Espero que les haya servido O les sirve este video Pues ayuda No soy muy bueno Haciendo tutoriales Como se dan cuenta Pero bueno Trato de poner mi granito Para ayudarlos En este juego Igual si tienen Algún consejo Que yo no haya dado O algo Algo que quieran agregar Pues adelante Dejenlo En los comentarios Bueno amigos Un saludo Y nos vemos En el próximo video Del canal Hasta luego ¡Gracias!